La víctima es Alexander Contreras de 21 años de edad, quien murió en un centro de salud en Santo Domingo, tras recibir varios machetazos en la cabeza, a manos de un haitiano. Él llegó allá tocando la puerta cuando le dieron el machetazo y después un machetazo, ¡ay, ya que me dio un machetazo! Este haitiano, yo no sé por qué me hizo eso, yo no le he hecho nada a él, yo nunca le he hecho nada a él. ¡Ay, ese haitiano me lo mató a mi hermano! ¡Ay, mi hermano me confesó que sí, que fue haitiano que lo mató! Familiares aseguran que la persona que el haitiano iba a matar era un hermano del hoyo exciso y que el homicida recibió de alguien 3 mil pesos para cometer el hecho. Porque le quitaron la vida a un niño inocente, ese niño no era de nada, ese niño era trabajador, no se metía con nadie. 3 mil pesos, sí, para que lo mataran. Y como el haitiano no me pudo matar a mí, mató el hermano mío pensando que el hermano mío, el moco, el que está muerto ahí, él pensaba que el moco era yo, el zorro, y vino el haitiano y le dio un machetazo al hermano mío por 3 mil pesos. Denuncian que en ese lugar estos extranjeros han cometido varias muertes, por lo que le dieron un tiempo para que salgan de la zona. Aquí lo que pedimos es que el gobierno, que sea o si no nosotros la misma comunidad vamos a hacer justicia, vamos a romper a sacar a los haitianos de aquí, porque ya los haitianos de aquí, una vez mataron a un muchacho de su propia casa, y ahora mire lo que hicieron, eso fue culpa de un haitiano, ahora. Violan, o te roban las bancas, le roban los verifones, tú tienes que llevarlo para tu casa. A nosotros nos sentimos demasiado mal porque aquí hubo demasiadas violaciones también, ya no da mal, nosotros le damos como 24 horas para que... Yo creo que usted me comparta este video, quiero explicarle algo, nosotros tenemos aquí en el país el Defensor del Pueblo, que es un ministerio que maneja 400 millones de pesos anuales, supuestamente para defender los derechos humanos de los dominicanos, pero ese ministerio se la pasa defendiendo los derechos humanos de los vecinitos. A nivel internacional, señores, a nivel internacional y aquí en el país, yo le garantizo a usted que si esa noticia que usted está escuchando ahí hubiese sido lo contrario, estuvieran ruedas de prensa, estuvieran todas las noticias, estuviera un proceso de desmérito y descrédito hacia el pueblo dominicano, yo le expliqué a ustedes que los militares, la policía y todas estas cosas, esa gente no nos van a defender a nosotros cuando aquí se arma la de Villadiego, porque esas armas que tienen estas personas, esas balas no sirven, ellos tienen que comprar esas balas, esas armas, está un reguero de armas viejas. Ahora, ese ejemplo que usted está viendo ahí en ese video, ¿qué le dice a usted? Que al final, cuando llegue el problema a tu casa, lo vas a tener que resolver tú. La pregunta es, lo que le alquilan las pensiones, lo que le alquilan los lugares para vivir, ¿a dónde van a ir a buscar a ese individuo? ¿A dónde lo van a ir a buscar? ¿Cuál es la justicia que se va a establecer para una cosa así? Mira la comunidad, donde habla de las violaciones, de un montón de cosas que pasan en esa comunidad. ¿Y qué es lo que dice al final la joven? Ah, le vamos a dar 24 horas para que se salgan. Hay que tomar acción comunitaria, la junta de vecinos, de manera colectiva, porque las autoridades no van a hacer nada por este pueblo. Los políticos que ustedes han subido ahí no van a hacer nada por ustedes. Entonces, cuando aquí se arme, el problema va a ser suyo y de su familia. Esos políticos se van a montar en un avión y se van a alargar de aquí. Y la gente que tiene dinero de aquí se va a alargar de aquí. Y nos va a dejar el problema a todos nosotros. Entonces, esto está en una temperatura social, en el que la sociedad debe de tomar acción. No, porque esperando que vengan las autoridades a resolverlo, esperando que venga migración a resolverlo, esperando que vengan los cuerpos diplomáticos, el presidente a resolverlo, o que vengan los funcionarios, senadores y diputados, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no les importa, no les afecta a ellos. Ahora, cuando le cogen una hija y se la pican, cuando le cercenan, cuando le violan, cuando le matan a un familiar suyo, y es a usted que le duele. Al político no le duele nada de eso. A gente no le importa eso, señores. Esa es la realidad. Así que compártame este video y vaya usted pensando cómo nos vamos a organizar para defender nuestro país, sacar toda esta gente de aquí. Esa Carla de aquí, eso es una invasión. Eso no es migración. No son inmigrantes, son invasores usurpando identidades, usurpando casas, usurpando comunidades, usurpar. Eso no es emigrar. El emigrante respeta, se adapta y va acorde con la cultura. Esta gente no. Esta gente es usurpar, invadir, coger, robar y todas estas cosas. Esa es la realidad. La quieran poner como les dé la gana. Esa gente ni en su país se llevan bien. Entre ellos, sus clases sociales toditas se denigran y mucho menos ellos aquí. Se van a adaptar a nuestra cultura. No lo van a hacer. Van a imponer su cultura que es más fuerte que la nuestra aquí. La van a meter por boca y nariz porque ellos sí que no se mezclan. Ellos sí que no se mezclan y mantienen con fuerza su legado y su supremacía. Así que, señores, señores, señores de piel, te vamos a ponernos en esto. Dominicaniza tu barrio. Yadera Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadera Marte haciendo política diferente. Gracias.